Buenas tardes, gracias por venir. Nada, solo muy brevemente, un poco voy a presentarles, soy Valentín Roma, soy el director de aquí en la Verreina, Centro de la Imagen. Este curso que llamamos sobre la fotografía, un poco aludiendo al famoso libro seminal de Susan Sontag y que digamos que comisaría, coordina, concibe un gran fotógrafo, un gran autor, que es Manolo Aguillo, que está aquí a mi derecha, y que ya hemos hecho cinco, llevamos cinco, es uno de los programas públicos que tienen, digamos, como una cierta continuidad dentro, una cierta transversalidad dentro de toda la oferta de programas públicos que hacemos en Virreina, que siempre yo tengo la sensación de que hacemos demasiados, aunque luego ellos dicen que no, que necesitan hacer siempre más, pero hacemos demasiados. En abril estuvimos contando y hicimos doce actos públicos, que son mucho cuando un mes tiene treinta días, es demasiado. Pero este programa en concreto, que pone en relación autoras, fotógrafas, de diferentes generaciones, con diferentes posicionamientos, diferentes contextos, y que es un programa, yo diría, basado en un diálogo, en una cierta confrontación benigna, no beligerante, entre maneras de entender la fotografía, maneras de entender la imagen. Bueno, es un programa que está atravesando, lo empezamos ya hace como un año o así, y está atravesando, digamos, todos los programas públicos, y la verdad es que siempre viene mucha gente, lo cual nos gusta mucho, y luego somos muy… es uno de los programas que tenemos que visitar más gente en la web, que luego que sabéis que registramos esto y lo colgamos al día siguiente, y más o menos es uno de los que más se visitan, con lo cual muy contentos por el uso que se hace del programa. También agradecer la presencia de Consuelo Bautista y de Rosa Feliu, autoras que ahora Manolo situará, y poco más. Muchas gracias a todos por estar aquí y nada, bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes. Esta es la quinta sesión de un total de seis. En esta ocasión tenemos a Rosa Feliu y a Consuelo Bautista. No lo digo en orden alfabético, sino en el orden en el que van a producirse, es decir, en el que van a presentar sus trabajos respectivos. Va a empezar Rosa, luego continuará Consuelo. Y, bueno, los que habéis asistido a estas cuatro sesiones anteriores, esta es la quinta, la última será el día 31 de mayo. Ya habéis visto, quizá lo habréis detectado, que de lo que se trata es un poco como de plantear emparejamientos a partir de criterios que no son siempre los mismos. En este caso hay un criterio que sería el de ambas se ocupan de una realidad amplia, en el más amplio sentido de la palabra, que es la ciudad, lo urbano, pero Rosa lo hace de una manera y Consuelo lo hace de otra. Ambas se fijan en lo mismo, pero no en lo mismo, no exactamente en lo mismo. Por otra parte, Rosa sigue un planteamiento que sería el de la fotógrafa que trabaja por encargo a partir de un mecanismo, digamos, el mecanismo, lo que provoca su reacción fotográfica ante la realidad es que alguien le dice, oye, mira, ¿por qué no te fijas en tal o cual aspecto? Y entonces ella se pone en marcha. Consuelo, en cambio, lo que hace es proceder a partir de encargos que ella se hace a sí misma, es decir, ella es su propia clienta, digamoslo así, y luego se ocupa, que es otro aspecto que también me interesa mucho que en estas sesiones aparezca, que es cómo se difunde el trabajo, cómo se publica. Nos encontramos que las doce autoras que habrán, cuando acabe este ciclo, habrán aparecido aquí en la Virreina, todas ellas empiezan su trayectoria fotográfica en las épocas, digamos, pre-internet, es decir, que la difusión ocurría hace muchos años ya de esto a partir de unos soportes tradicionales. Bueno, vamos a empezar un poco con la presentación. Rosa nace en Barcelona, aunque aquí hay mucha gente que la conocemos, pero no sobra porque esto queda grabado y yo creo que es importante que se diga y que quede, por lo tanto, difundido. Su formación es de historiadora, concretamente de historia contemporánea, en la Universidad de Barcelona. Trabaja en el archivo fotográfico de los museos entre el 91 y el 95, pero previamente ha fundado con Joan Borràs y Miquel Corominas un estudio en el año 78, 1978, que sigue hoy en activo, un estudio, digamos, absoluta y totalmente profesional. Entonces, trabaja en el archivo fotográfico de los museos, que ahora se llama de otra manera, el archivo fotográfico de Barcelona, entre el 91 y el 95, y ella misma dice que en el 95 se produce un hecho fundamental en su trayectoria y es que a partir de una invitación por parte de Jordi Guillumet y de Mónica Rosselló de tomar parte en una cosa que se llamaba el Fotosim, no sé si os acordaréis, ahí entonces ella empieza a sacar de los cajones material, que yo creo que esa es una dinámica muy típica de los fotógrafos, que tenemos como una doble vida, a lo mejor medio esquizoide, por un lado trabajamos en lo que nos encargan, pero por otro lado también trabajamos en aquello que nos encargamos a nosotros mismos. Entonces, ella empieza a darle importancia a ese trabajo y, bueno, poco a poco se va armando, se va configurando. Y en el 2003 exponen Antonio de Barnola, en fin, a partir de ahí va haciendo una serie de exposiciones. Todo eso culminaría en un libro que publica el año pasado, un hermoso libro que, bueno, que yo animo a que la gente lo compre, ¿no? Es realmente bonito. Y, bueno, pues de alguna manera su manera de difundir, de publicar este trabajo es a partir de los mecanismos que tienen los mismos clientes que se nos encargan. Entonces, ahora vamos a ver tres o cuatro de esos trabajos, ella los va a presentar, por lo tanto no me voy a extender más. Consuelo Bautista, nace en Bogotá, ahí estudia publicidad, en el año 85 viene a Barcelona. Es decir, si os fijáis, si el estudio de Rosa es del 78, pues no está muy alejado en el tiempo, ¿no? La llegada de Consuelo a Barcelona y la apertura del estudio de Rosa. Ella misma le gusta definirse como documentalista, aunque muchos, seguramente, sobre todo, la conocemos por su presencia en la prensa, es decir, su colaboración con los medios de prensa, el país, sobre todo, pero ella no es, ni mucho menos, una fotógrafa de prensa al uso. Ella trabaja a partir de esta dinámica del autoencargo. Por lo tanto, son proyectos de largo aliento, son proyectos que pueden realizarse a lo largo de años, ¿no? Por ejemplo, el de Cuba empieza en el 93, lo concluye en el 95. Otro que titula Los Invisibles lo comienza en el 2001 y lo acaba, lo finaliza en el 2007. El del Raval lo empieza en el 2004 y lo acaba en el 2013, o más o menos, si no está acabado. Pero, en cualquier caso, yo creo que esto es muy importante. Son proyectos que tienen como una realización muy paulatina, en donde está claro el comienzo, pero, a lo mejor, no está claro el final, justamente, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias por venir en esta quinta sesión y les damos la palabra a ellas y a sus imágenes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión y gracias a la Virreina y a Manolo Laguillo por haber organizado este ciclo. Yo voy a hablar de cuatro trabajos realizados a lo largo de bastantes años y titulo al conjunto Fotografiar la ciudad por encargo. Empiezo en 1982 con este trabajo que se llama el Eixamplea Monumental. Es el único de los cuatro que realicé con los que eran mis socios en aquel momento en el estudio de 18x24, Joan Borràs, que está aquí presente, y Miquel Crominas. Este encargo fue del servicio de planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona y consistía en fotografiar todos los edificios de las calles comprendidas en una zona delimitada por la Diagonal, Paseo de San Juan, Gran Vía y Muntaner. El único requisito era tener una visión fotográfica, una referencia fotográfica concreta de cada edificio en aquel momento. Comentaré diversos aspectos de cómo enfocamos este encargo. El primero fue el encuadre, cómo íbamos a fotografiar estos edificios. Había diversas opciones, fotografiarlos uno por uno, fotografiar desde un chaflán hasta el final de la manzana y desde el otro chaflán una contratoma, pero tomamos la opción de hacer cuatro fotos por manzana, digamos, una del chaflán, dos entre medio de la manzana y el otro chaflán. Esto era un trabajo muy largo y era un área muy extensa. Una vez solucionado el tema del encuadre, teníamos el problema de la luz, la luz de la ciudad. En Barcelona hay muchos días soleados que en este sentido no nos venían muy bien, porque las sombras, aunque son muy expresivas, pueden llegar a deformar un poco la visión de la fachada, de los edificios. Entonces, pensamos que una buena manera de enfocarlo era trabajando a contraluz, de forma que las fachadas no recibieran la luz directamente del sol, con lo cual se quedaban limpias de sombras. Esto hacía que, como el cielo quedaba muy quemado y muy blanco, al final casi tenían un aspecto semiartificial, como si hubiésemos trasladado los edificios a un plato fotográfico para fotografiarlos. Bueno, esta fue la manera de enfocar el trabajo y entonces este trabajo precisaba de una organización muy fuerte por su gran extensión. Teníamos un plano del ensanche en el cual íbamos marcando las calles a medida que las íbamos fotografiando. Al principio los tres salíamos a fotografiar, después ya se tenían que ir haciendo los positivados de las fotografías y en esto no había duda que Juan Borrase era el adecuado para hacerlo, pues era excelente en el laboratorio. Miquel Corominas, por otra parte, ya no se podía dedicar demasiado al estudio, con lo cual seguí ocupándome de hacer las fotografías de la zona. Cuando, en cuanto a la organización, continuó, al empezar una calle, pues fotografiaba el rótulo de la calle y así seguía hasta que terminaba la calle o si terminaba el carrete y tenía que continuar, volvía a fotografiar el nombre de la calle o si cuando, en un mismo carrete, fotografiaba dos calles, bueno, de forma a tenerlo controlado. Después de esto era llegar al estudio, ahora parecen cosas muy diferentes de cómo son hoy, pero teníamos que revelar, hacer los contactos, volver a numerarlo todo y tenerlo todo bajo control. El último aspecto que quería comentar de este trabajo fue la presentación, porque, claro, eran muchas fotos, había algunas calles larguísimas, otras, en cambio, eran más cortas, pero nosotros teníamos que presentar por cada calle dos fachadas de la calle. Por ejemplo, la calle Montaner, era la calle Montaner lado Llobregat y la calle Montaner lado Besós. Entonces, en vez de dar las fotos en una carpeta que nos parecía que pronto iban a perder el orden, tomamos la opción de montarlas como en acordeón e hicimos unos pequeños libritos, con lo cual había para cada calle dos libritos bien señalizados. Bueno, pues después de esto voy a pasar unas imágenes pocas, porque todo esto quedó depositado a posteriori, en el año 2000 o algo así, los negativos y los contactos quedaron depositados en el archivo del ensanche y, por otra parte, los libritos, aunque he intentado recuperarlos a través del ayuntamiento, parece que ha sido difícil localizarlos. Entonces, vamos a pasar a ver algunas imágenes. Ahora veremos unas imágenes empezando en la plaza Orquinaona hacia Caspe, o sea, la calle Lauria hacia Caspe, con los edificios en medio de la manzana, toda la manzana y el siguiente chaflán. Ahora vemos la calle Pau Clarís, desde la calle Valencia hasta Aragón. Y esta será la calle Lauria entre Aragón y Valencia. Estamos siempre en la misma zona en este momento. Y esta corresponde más a cómo las montábamos. Las otras he tenido que hacer lo que he podido con el material que tenía en el estudio. En el 2002, veinte años después de este trabajo de ensanche monumental, me encargaron de hacer una descripción del ensanche, o sea, contar el ensanche, era el único requisito que me pedían. Fue el encargo del distrito, propiamente de la gerencia del distrito del ensanche. No había ningún otro requisito que contar el ensanche, que no es poca cosa. Se trataba de mostrar fotográficamente las cualidades formales de esta área tan extensa de Barcelona. O sea, en este caso no estaba limitado como en el trabajo anterior, sino que era todo el ensanche. Pero, bueno, en el ensanche tenemos unas pautas homogéneas de partida y una trama de calles y casas ordenadas según unas pautas comunes. Los aspectos que tengo en cuenta para realizar el trabajo fue fijarme en lo neutro, no en lo excepcional, no en la gran arquitectura monumental, sino en lo que me parece que es lo que forma el cuerpo más sólido del ensanche. Fotografiarlo sin atributos y convertirlo en objeto. Las calles, estos eran lo que me parecía que quería fotografiar para contarlo, calles, chaflanes, los patios, los pasajes y las líneas de arbolado, de alguna manera. Entonces, pensé en encontrar unos puntos de vista distintos de los habituales que ayudasen a acentuar las formas. Y en este momento pensé en trabajar desde los edificios, o sea, teniendo acceso a las viviendas para fotografiar las calles y los patios. Para fotografiar los chaflanes y los pasajes, lo hacía desde la vía pública, también con unas pautas, o sea, los pasajes los fotografiaba siempre a dos tercios de su longitud y los chaflanes siempre pues desde el chaflan de enfrente. Esta vez usaba un equipo muy distinto. Se me ha olvidado decir que el otro era, trabajaba con una cámara Nicormat y película de Plus X en blanco y negro. Aquella, aquel trabajo lo había realizado cámara en ristre y ahora quería hacerlo con tranquilidad, con trípode, con cámaras de medio formato, con la Hasselblad, y con la Plauvel para corregir el paralelismo. Esto es un equipo muy pesado. Entonces, cuando ya tenía los accesos a algunas viviendas programadas, lo que hacía era ir primero con una cámara ligera, una Coolpix Nikon, una cámara digital, para ver si realmente aquellos puntos de vista me convenían para el trabajo. Entonces, hacía algunas localizaciones. Al hacer las localizaciones, recogí imágenes de elementos auxiliares que salían un poco del guión, pero que ayudaban a dar vida al resto del trabajo. A estas fotografías les llamé pinceladas y estuvieron presentes tanto en la exposición que se realizó en las distintas centros culturales del ensanche, como la Casa Elizalde, el Forpienc, la Casa Golferix, el Centro Cultural del Barrio San Antonio y en la Sagrada Familia también. Entonces, ahora pasaré finalmente las fotografías que hice. Están divididas, de momento empezamos por las calles. Aquí vemos la calle La Avenida Roma con la estación de Sanz al fondo, el Diagonal desde el Paseo de Gracia, la calle Mallorca asomando a Diagonal a la altura del Paseo de San Juan, la Gran Vía en Viladomat, la calle Cartagena cuando llega al Hospital de San Pablo, vemos la montaña al fondo, una vista de la calle Enrique Granados, un paso de peatones en Gran Vía, otra de la Avenida Roma pero con la bifurcación de Aragón y las líneas de Arbolado, la Rambla de Cataluña desde Córcega, esto es el Paseo de San Juan desde Diagonal, Paseo de Gracia desde Diagonal también, otra vista parcial del Paseo de Gracia, bueno, un autobús turístico que en aquel momento era bastante bastante nuevo, no como ahora que estamos un poco saturados. Y ahora pasamos a los patios, los patios aparecen bastante sorpresas, este era el patio del antiguo Vinson, este es un patio en las calles Viladomat y Tamarit, muy ordenado y con una pista deportiva en el centro. El jardín que da a Córcega y Paseo de Gracia detrás del Palau Rubén, un patio un poquito más cutre, un patio muy ordenado, unas ventanas con las galerías típicas del ensanche, otro patio organizado y ordenado en el que al final vemos la torre de la cárcel modelo, una sorpresa encontrarte un parque en hacia el aire libre al lado de unos jardincitos muy bien organizados, otra sorpresa abrir un balcón sobre un patio y encontrarme a Sagrada Familia casi encima, otra sorpresa una piscina y ropa tendida en un patio muy bonito lleno de enredaderas. Estos son los pasajes, este pasaje está como se ve dando a San Pablo, se llama Pasacha San Pau, este se llamaba creo Pasacha de Gassiot y este la verdad que no me acuerdo, este es el pasaje Pellicer y esto es la entrada del pasaje de la Concepción en el Paseo de Gracia. He evitado ahora mismo sacar estos pasajes más conocidos como el Mercader, el Permañer, me parecían muy interesantes los que estaban cerca de San Pau porque realmente era una manzana que estaba agujereada por dos o tres pasajes y que bueno, sus habitantes le estaban haciendo un domingo por la mañana y la gente salía iba de un lado para otro en bata y en zapatillas con el periódico debajo del brazo. Ahora pasamos a los chaflanes con esta bueno, ya se ve con muchos taxis y ahora entramos en los chaflanes puramente dichos en este está en la calle Brook este también en la calle Brook que es un bueno, creo que todos nos hemos fijado alguna vez en este chaflan en que la fachada se mete hacia el interior este también está en Lauria este está en la calle Urgel con Buenos Aires me parece y ahora pasamos a las pinceladas estas imágenes que como he dicho se salían un poco del guión pero que dieron bastante animación al trabajo aquí estoy en lo alto de la casa Mayer y salen los remates de la casa Batlló y otra arquitectura más clásica en frente una vista de Enrique Granados una fuente en Córcega diagonal una visión de un patio pequeñito con esta sombrilla el interior de la portería de la casa Seirac este que fue la portada del libro y que producía una cierta a la concejal de urbanismo le parecía que usarlo para la portada era un poco provocativo puesto que estaban los coches sobre la acera las plantas eran muy feas el patio también estaba un poco tronado pero la convencimos de que nos gustaba y lo aceptó finalmente es un reflejo en el que de alguna manera se vería la pedrera y con esta imagen del servicio estación se termina entonces llegamos al 2009 tengo un nuevo encargo de para la exposición que se realizó con motivo de los 150 años del Plan Cerda era una exposición muy grande que se hizo en las drasanas y para la que me pidieron que fotografiara fachadas de las casas del ensanche de todas las épocas y todos los estilos entonces era para que se viese la diversidad y con el fin de mostrar la variedad del ensanche Cerda que con su arquitectura o sea mostrarlo a través de la arquitectura de sus fachadas principales acentuando la expresión de las identidades formales propias de épocas distintas con huecos regulares con vidrio dominante con el ornamento dominante y para ello evito lo accesorio que me parece que son las plantas bajas que muchas veces tienen reformas o tendencia a reformas entonces propuse esto fotografiarlas simplemente destacando la arquitectura y evitando las plantas bajas lo hice con recurso al blanco y negro y con una cámara digital canon EOS SD y ahora podemos ver un vídeo bueno en el que salen imágenes de la exposición y se ve al fondo se va viendo estas grandes pantallas donde se proyectaban de manera dinámica y aleatoria las fotografías que yo había hecho y ahora las veremos un poco en movimiento con estas diferentes características las que tienen mucha ornamentación las que son simples las que están ya un poco viejitas las que son muy típicas del ensanche las grandes tribunas esta tiene una tribuna de arriba abajo que tampoco es lo más frecuente las que tienen el vídeo los reflejos esta me hacía ay espera bueno uy que lío ahora ahora sí que me he liado lo siento bueno no sé si la pescaré quería detenerme en una que tiene tal complejidad de de diseño en su fachada ya aquí hay una con las ventanas con las terrazas hacia adentro y muy ornamentada también y bueno creo que con esto ya las hemos visto en el 2010 tengo un nuevo encargo sobre la ciudad pero no es sobre ensanche este es distinto es un encargo colectivo del ministerio de fomento que nos hacen a distintos fotógrafos para realizar en varias ciudades además de Barcelona Madrid Bilbao Valencia y Sevilla o sea las ciudades que en aquel momento tenían líneas de metro este encargo consistía en poner en evidencia a través de la fotografía los cambios en el paisaje urbano que ofrece el recorrido del metro en una distancia que se cubre en un minuto y se trataba de salir en cada estación y ver lo que había alrededor fotografiarlo en cinco imágenes que luego se proyectarían en la exposición sobre cinco pantallas colocadas en forma de hexágono abierto por una parte de forma que el espectador pudiese situarse en la misma posición en que estábamos los fotógrafos al hacer las fotos a mí en Barcelona tenía que hacer la línea uno que es la transversal según la gran vía y la línea tres entre el mar y la montaña desde sus distintas estaciones a ver no sé bueno espero que se entienda no se trataba de hacer las estaciones sino en cada estación salir y sin alejarnos perdón no he dicho una cosa muy importante el comisario era Fernando Marza y nos dio unas pautas para todos los fotógrafos de forma que usásemos siempre el objetivo normal y que no nos alejásemos más de 50 metros de la boca de salida de la estación correspondiente entonces a ver que me pierda bueno entre nosotros de una manera coloquial con Fernando le llamábamos el periscopio porque era esta sensación de llegar a un sitio subterráneo y como si emergiese el periscopio salir fuera y hacer esta vuelta de 360 grados con las imágenes bueno se trataba de encontrar esta búsqueda del del contraste en los distintos emplazamientos y que fuera que tuvieran una atención especial y esto me gustaba leer un que se me ha olvidado perdón en el catálogo que se hizo para la exposición y en el que colaboraron diferentes pensadores del tema tenemos a ver lo siento que bien bueno a ver este Manuel de Sola Morales decía la condición fija de una distancia y de un tiempo un minuto marca las estaciones como un rosario de cuentas equidistantes pero sus diferencias son fantásticas la serie de visiones esporádicas se convierte en un escáner ambiental que tiene la complejidad de un corte anatómico y de una sección longitudinal que muestra el carácter fragmentario de toda ciudad la adicción del punto de disparo fijo y desde el fotografiar los 360 grados para obtener cinco imágenes que describieran el lugar se proyectaría en la exposición como ya he dicho en estas pantallas en la exposición por cada línea estaba encabezada luego se verá en unas imágenes por un contacto de todas las líneas hay de todas las fotografías de aquella línea pero de las cuales por cada parada se ampliaba una que luego estaba en unos paneles grandes en este sentido también tenía ganas de leer lo que decía Xavier Montéis que comentaba uno tiene la impresión de que podría coger sobre los metros y después de ver la exposición y las imágenes uno tiene la impresión de que podría coger el metro en Sevilla y aparecer en Bilbao o cogerlo allí y emerger en Madrid o Barcelona también decía el trayecto en metro no anticipa nada de ahí que al emerger la sorpresa sea absoluta y al no existir el nexo visual entre los puntos estos se desconecten y aparezcan como algo autónomo tanto que parecen no pertenecer a la misma ciudad entonces ahora bueno este era el título de la exposición la ciudad minuto a minuto y tuvo lugar en las arquerías de los nuevos ministerios en Madrid entonces esto es lo que estaba contando que por cada parada se ampliaba una imagen y esto era el acceso a las pantallas que podemos ver aquí o sea que todas las paradas se iban de todas las ciudades y de todas las líneas se iban proyectando consecutivamente entonces esto sería el contacto por ejemplo de la línea transversal lo que está marcado en rojo las que están recuadradas en rojo fueron las que se ampliaron y está un bueno un fragmento de los contactos de la de la línea tres que ahora comentaré empezando por María Cristina porque yo creo que al ver estas imágenes se hace patente esta variedad del paisaje urbano aquí vemos como además de la amplia avenida la actividad comercial la presencia de los coches se hacen patentes y también aquí las bicicletas a partir de aquí el metro se adentra en el barrio de las Cors o sea es absolutamente mucho más doméstico es un tejido urbano que se reduce y aparece un comercio más próximo vemos cestas vemos flores vemos periódicos y vemos una circulación mucho menos densa de aquí pasaremos al Poplasec en el cual vemos la gran avenida del paralelo y por otro lado aparecen las callecitas que entran en el Poplasec otra vez la avenida paralelo hacia la plaza de España y las calles del ensanche que van a morir en el paralelo y una buena terraza para tomar algo entonces llegamos ahora al liceo que las ramblas concurridas con actividad ciudadana y turística y entretenimientos varios de aquí pasaremos al paseo de Gracia con una arquitectura mucho más monumental los transeúntes vestidos con esmero y asoman las líneas arboladas de las calles del ensanche adyacentes pasamos luego a Fontana también otra vez reducido con una actividad también más doméstica y es como una transición más humilde pero activa y de aquí pasamos a Vallcarca como un río entre dos montes por un lado el Puchet con estas escaleras mecánicas en la República Argentina esta calle que baja la visión del Tibidabo y un puente que lo une con la montaña del Carmelo y ahora tenemos un cambio importante porque llegamos a la parada del Valle de Brón con la gran infraestructura de la Ronda de Dal pero también está el hospital con lo cual en el metro hay una cierta actividad de pacientes que van con sus pruebas bajo el brazo y ya llegamos a la última parada que es Trinitar Nova donde vemos muchísimos coches muy pocas personas muchísimos coches o sea me sorprendía es un hay un desnivel yo estaba en la parte alta hacía mucho calor y de repente pues esta señora tan envuelta subió estas escaleras y bueno cuando llegó arriba la verdad se desplomó en un saliente y esta es mi última foto y con esto termino mi intervención y muchas gracias gracias muy bien Rosa muchas gracias yo quería recordar un poco la estructura de estos actos de estas presentaciones que es por necesidades digamos técnicas aunque lo ideal sería que pudiese ser posible una intervención por parte del público pudiese preguntar en un determinado momento como de lo que se trata es de que quede grabado esto quizá si alguien tiene algo que decir que se lo apunte y al final habrá tiempo de sobra para que todos podamos preguntar cosas bueno yo creo que está claro el tipo de trabajo de Rosa nos lo ha presentado muy bien a mí me me parece que es interesante luego nos extenderemos más sobre esto la oportunidad que hay en estas sesiones para que de pronto alguien pueda resumir pues en este caso si la primera el primer trabajo es del 82 hasta ahora pues son varias décadas que se resumen en 35 minutos hay que hacer como un poco de esfuerzo por parte nuestra para entender que ha habido un gran esfuerzo por parte de ella lo mismo que va a hacer ahora Consuelo para buenas noches en realidad buenas tardes noches en la fotografía cuando hablamos de esta hora hablamos de la hora bruja por la belleza de la luz pues dedicado a todas las brujas que hacen fotografía veremos tres proyectos realizados durante estos 35 años de acompañar de ir acompañada con mi amiga la cámara y en la bolsa todo lo que me ha motivado vamos a empezar con el primer proyecto que como bien decía Manolo era un autoencargo fue mi primer proyecto fotográfico un proyecto que hice pensando en que había una cosa que me interesaba mucho de Cuba yo era colombiana soy colombiana me interesaba mucho la música cubana me interesaba mucho el proyecto político de Cuba porque pensaba que podía ser una solución para Latinoamérica así es de que me fui a Cuba con la mochila llena de 100 carretes y mi cámara dos camisetas y dos pantalones ese fue mi primer autoencargo vamos a ver las fotos pero quería hacer una pequeña introducción y comentaros un poco es un proyecto que hice en el año de 1993 y luego volví en 1995 en el año en estos años en general en el 93 y el 95 aún todavía Cuba vivió la depresión económica más fuerte se le llamó periodo especial el periodo especial estuvo marcado especialmente por la falta de provisiones ante el colapso de la Unión Soviética y el recrudecimiento del embargo norteamericano los personajes las situaciones y los momentos que describen las imágenes son el resultado de una experiencia de vida durante tres meses estuve tres meses viviendo en la Habana en diferentes sitios de Cuba me recorrí toda la isla en autobús dormí en hoteles cubanos en fin terminé siendo una cubana ya los taxis de turistas no me paraban porque creían que era una cubana entonces bueno realmente me mimeticé mucho en la historia además me comprometí mucho en la vivencia y no a pesar de esto no es un diario personal es una visión general de lo encontrado es una crónica es un relato de lo hallado cuando los fotógrafos componemos una historia elegimos una lente centramos la atención en algo o en alguien creo que la fotografía en general exceptuando es una creación es una forma de expresión y además para quien la absorbe la observa es una oportunidad de interpretar bueno vamos a ver la primera parte nos aclaramos porque esto de las máquinas es complicado Cuba 1993 no hablaré mucho en este caso cosas muy concretas no 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 lo Gracias. 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 Bueno, este fue el camino por Cuba. Debo contaros que fue duro, realmente lo que me encontré no era lo que yo esperaba, como os había contado al principio, pero bueno, hay que afrontar las situaciones tal como te llegan, sobre todo cuando estás realizando un proyecto, y mi intención era esa, realizar un proyecto, fue bien difícil, la gente se lo estaba pasando muy mal, creo que no hace falta mucha descripción después de las imágenes que hemos visto. Esto fue Cuba durante 1993, y también luego hice algunas imágenes en 1995 de la visita del Papa, que bueno, fue interesante porque realmente visitar Cuba durante la visita del Papa era bien especial, era la primera vez que algo religioso entraba en Cuba. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir con otro proyecto, el proyecto a los invisibles. Pasa el tiempo, realmente, 95, y en el 2000 me sumerjo de nuevo en la búsqueda. O sea, en realidad estaba pensando en algo, pero no sabía muy bien qué. Era el momento en que el éxodo de africanos fue fuerte, dirigiéndose a España, concretamente. Viajé a Tarifa por una situación no planificada, no era mi intención ni la tarifa, hacer fotografías. Pero bueno, con la cámara siempre al hombro, pasa una cosa muy curiosa, y es que a veces los temas los eliges, pero a veces los temas te encuentran. Y esto fue lo que pasó allí. Yo estaba haciendo un paseo por la playa y empecé a encontrarme objetos diferentes, barcas, en realidad era como encontrar casi trozos de las personas por partes. Entonces, bueno, fue fuerte y yo dije, tengo que hacer algo con esto. Al día siguiente llevé la cámara e hice una serie de fotografías que me parecía que ya era suficiente. No creía que debía hacer nada más. Pero los años pasan y el movimiento ilegal de inmigrantes africanos hacia la península española continúa. De hecho, este movimiento ha crecido y ya no es solamente de africanos. En fin, todos ya sabemos lo que está pasando. Esto sucedió entre el 2001 y el 2007. Fueron siete años de proyecto hasta que hubo un cuerpo de trabajo. El tratamiento a nivel de lenguaje es totalmente diferente al de Cuba. Yo había crecido un poco y me centré más en las ideas que en los hechos. Por una parte está la llegada, los rastros dejados por los inmigrantes, la evidencia. Por otra parte, surgió también una pregunta. ¿Y qué pasa en la otra orilla? ¿Qué pasa al otro lado? La imagen cotidiana en los países de origen, el alimento, la vivienda, la religión, el camino. Y enlazando todas las piezas, el viaje. A los invisibles es una reflexión, propone una reflexión sobre el movimiento, sobre el flujo, sobre la circulación, sobre el tráfico. Acerca de las motivaciones de la búsqueda de una vida mejor para mucha gente, de los sentimientos vividos por quien deja un lugar y también por los que se quedan. A los invisibles no enseña rostros. Esto fue una cosa de las que me propuse muy claramente. En ese momento se hacían muchísimos trabajos, excelentes trabajos que han hecho documentalistas, fotógrafos de prensa, sobre la llegada de la inmigración a las playas, a las costas. De hecho, había gente que se subía en las barcas. Bueno, era impresionante los documentos que hay, son impresionantes los documentos que hay de estas experiencias. Pero yo no me sentía en capacidad de acercarme de esa manera, yo necesitaba expresarlo de otra manera. Así es de que busqué un lenguaje y pensé en eso, que los rostros no era porque no me interesaran las personas, era porque simplemente no quería mostrar lo que ya todo el mundo había visto. Quería mostrar otras cosas. Así es de que este proyecto no enseña rostros, pero habla de las personas y afronta conceptos. La elección del soporte también es muy importante para la difusión del proyecto y es parte del lenguaje. En este caso, el formato periódico, os enseño, he traído un ejemplar para que lo veáis. Este es el proyecto, luego lo podéis ver, si queréis, lo dejaré aquí. Como decía, el soporte es importante y en este caso, el formato periódico nos recuerda información, pero no es la intención. No pretendo informar. Busco dar prioridad a la imagen como lenguaje, utilizo las palabras, la escritura como forma de opinión. Invité a pensadores de diferentes ámbitos, sociología, psicología, abogacía, filosofía, antropólogos, poesía y, por supuesto, está la voz del inmigrante. Y todos reflexionan sobre la temática en párrafos muy cortos, a diferencia de un periódico habitual. La imagen es lo que manda. Por supuesto, entre otras de las cosas que era importante y en las que pensé era en el idioma. Dije, vale, estos textos que están aquí, visualmente pienso que una cosa llega y posiblemente se entienda. Pero los textos para mí era importante que se leyeran en diferentes lenguas. Están, por supuesto, en catalán, en castellano, en Wolof, que fue el lugar en el que yo estuve en Senegal, en árabe, en francés y en inglés. Todos los textos están traducidos en estas lenguas. Bueno, vamos a ver. Me deja. La publicación web. Porque a mí me gusta esta presentación porque me permite casi de una manera digital tener la experiencia. No es lo mismo, no es lo mismo con la publicación, ya lo veréis luego al final. Pero, bueno, se acerca, digamos. Podemos pasar las páginas. Este proyecto tiene un punto y es que la primera página aparentemente está en blanco. Bueno, luego la veréis. Esta es la segunda página. Y, bueno, vamos a ir mirando toda la publicación. Tampoco haré demasiados comentarios. Esta es la primera parte que os explicaba, el hallazgo, lo que me hizo entrar en este proyecto. Esto fue lo que encontré. No moví nada de los sitios. No toqué nada. Estaban así. Luego hay todo un trabajo de diseño, todo un trabajo de pensamiento también. De selección del material. De en dónde y cómo colocar las cosas. ¿Y qué significado les das? ¿Y qué significado les das? Estando aquí en este lugar, esto es África. Esto es Tarifa. Esta es la punta extrema de Tarifa. Realmente es que lo ves muy cerca y dan ganas de ver qué pasa en el otro lado. Te dan muchas ganas de pasar a ver qué hay allí. Y además, ¿sabes? Es África. Pues quiero ir a verlo. Además, viendo lo que estaba pasando, tuve mucha curiosidad de saber qué era lo que pasaba allí. ¿Por qué la gente quería venir a este lado? Luego, es fabuloso el trabajo del diseñador, Pablo Martín, con el que trabajamos mucho. Y él hizo este precioso, preciosa expresión también sobre el trabajo. Y son estas ilustraciones que vais a encontrar. Creo que no hay mucho que decir. Entre otras, que él me lo explicó muy claramente, estas son las personas. El mar. Marruecos. La vida cotidiana. El movimiento. La vivienda, la música, su guitarra, fabulosa. La hizo él mismo con una lata de aceite de oliva, las cañas de pescar y un palo que encontró en la playa. Sonaba increíble. Nos hacía unos conciertos fabulosos. Me quedé a dormir en su casa, al lado del mar. Esta era la puerta de su casa. La religión. El alimento. Lo que se mueve y lo que se queda quieto. Y pasa el tiempo. Y empieza el gran éxodo de África negra hacia España. Y bueno, en la misma dinámica digo, tengo que ir al otro lado. Quiero saber qué pasa allí. Así es de que fui a Senegal y me recorrí toda Senegal desde San Luis. Hasta el sur. Toda la costa. Lo mismo hice en Marruecos. Recorrí una gran parte, no toda la costa, pero gran parte de la costa. La vida cotidiana. La pesca. El fútbol. La comida. El transporte. La comida. El transporte. El problemas. Yo me empeño en representar a los africanos con esta foto. Y cuando les enseñe el proyecto muchos de ellos me dijeron oh, la valla es un árbol de África volvemos a la religión lo que se va lo que se mueve la comunicación la libélula más increíble que he visto en mi vida inmensa el viaje la llegada siguiendo la ruta me acerqué a las islas en ese momento estaba las islas canarias era el punto álgido del tema y estuve en Fuerteventura y en Tenerife llegan eso les daban mantas les ponían en una carpa o en un o en un espacio en donde en donde se serenaran porque venían realmente conmocionados pero este era el lugar en donde se hizo todo este recibimiento era un lugar turístico era fuerte esta situación y estas son las dos últimas imágenes en donde describen lo que ellos reciben cuando llegan unas galletas una manta una chaquetilla y un número y bueno quizás lo que dejan quizás lo que se queda no sé esta foto siempre que la veo pienso veo como un pie dentro como una pierna dentro la encontré así tal cual como siempre todo está sin mover los textos que os comentaba están escritos en diferentes lenguas y el final pero puede ser el principio de hecho esta publicación la entregas y la gente no sabe por dónde empezar pero bueno no importa puede empezar por cualquiera de los lados puede empezar por un lado o por el otro se lee igualmente bien continuamos el camino y bueno estamos en Barcelona ahora vamos a ver el proyecto el Raval el Raval es un proyecto que es desarrollado durante bastante tiempo también empecé en el 2004 y bueno como decía espero que no se haya acabado estoy en ello pero vamos a ver tres piezas vamos a ver el proyecto que describe en general el barrio barcelonés como un territorio en donde conviven e interaccionan vecinos y peatones creando un espacio público de máxima pluralidad e interculturalidad es así como yo veo el Raval el lenguaje visual una vez más en esta ocasión es la micronarración cada imagen explica una pequeña historia en esta ocasión el sonido el sonido como elemento distinto pero a su vez aglutinante de la zona durante la toma de imágenes grabo sonidos más o menos simultáneo en realidad fue un número bastante importante en la calle hospital estuve durante tres meses moviéndome de un lado a otro con mi cámara en ese momento era un dat el micrófono en fin intentaba hacerlo todo yo sola bueno lo hice fue bastante difícil pero bueno por eso no es precisamente el momento pero bueno están bastante a veces sí que conseguía tener hacer la foto mientras grababa el sonido y la finalidad era crear una instalación sonora el trabajo este se presentó en un marco que era la exposición Quorum esta exposición fue en la Capella de Barcelona en donde fuimos invitados diferentes artistas decirlo de alguna manera y nos pedían que expresáramos el Raval como quisiéramos a mí se me ocurrió que era interesante la calle hospital la misma calle donde estaba colocado el espacio en el que íbamos a exponer y entonces me propuse recoger imágenes durante tres meses consecutivos de la zona bueno casi ya me conocía la gente por allí algunos no porque realmente es muy variada cada día pasa algo y yo estaba fascinada en realidad fue casi como una droga yo necesitaba ir a veces varias veces al día pero como mínimo una vez al día pasaba por la calle del Raval bueno la exposición dio como resultado este este proyecto digamos y mi idea era bueno vale ok perfecto yo llevo lo que está pasando la calle a la sala pero siempre me apetece mucho como darle la vuelta a las cosas y entonces dije vale pues el sonido bien instalamos sonido con lo cual ya tenemos la calle dentro de la sala pero me encantaría poder eh eh traer a la gente de la calle a la sala y entonces hice una práctica que bueno eh lo planteé a la comisaria la rosa pera y le dije mira me gustaría hacer fotos de la gente que visita los martes esta exposición y me plantaba allí los martes y empecé a hacer retratos de todo el mundo que llegaba y los íbamos colgando en una pared bueno la conclusión es que la exposición se llamaba quorum en mi caso no había quorum porque realmente no conseguí que pasara ningún digamos vecino de la zona en la inauguración sí pero durante esos días realmente toda la gente que pasaba era gente dedicada o al arte o gente que venía de paso o gente de Barcelona pero no eran los vecinos de la zona bueno pasa el tiempo vamos a ver de todas maneras primero el 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 proyecto el proyecto el proyecto esto era allí fue en una salita se ha presentado en varias en varias situaciones vale entonces en cada en cada lugar pues coge una forma en ese lugar era en una de las capellas de la capilla pues estaban las fotos en blanco y negro en riguroso blanco y negro varitado y colgados unos altavocitos muy pequeños por toda por toda la sala de donde salía el sonido este estas son las imágenes y el proyecto vamos a ver vamos lentos mientras tanto podríamos charlar vale ya está vamos a ver 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto es el proyecto que realicé para el Archivo de la Ciudad. Me olvidé de decir también, pero bueno, ya lo decía al final de los créditos, que la música está hecha por Lina Lab. Y bueno, el tiempo sigue pasando y el proyecto del Raval sigue desarrollándose. Y en el 2013, el Centro de Arte Santa Mónica me propone que haga y que continúe el proyecto por la zona, que ellos me dejan el espacio y que, bueno, que quieren que haga una exposición allí. Entonces, bueno, me planteo de nuevo recorrer las calles y desarrollar una pieza. Estaba un poco cansada con el tema del seguimiento. No cansada, sino simplemente quería como buscar otras cosas. Y bueno, ya lo veréis, es una serie de imágenes compuesta por siete fotografías que se repiten secuencialmente y conforman una imagen que nos sugiere un fractal. Las fotografías que componen las piezas describen igualmente a los vecinos, al trasteunte, al turista. Forma parte también de Son Raval un objeto de arte compuesto por siete imágenes impresas en papel fotográfico, guardadas en una bolsa de tela, guardaorejas, impresa en serigrafía, firmada y numerada, de las cuales existen 50 ejemplares. Pero además de estas piezas, lo que comentaba antes, había una instalación en la sala, había el sonido, había conseguido llevar más, una vez más había conseguido llevar a la sala lo que pasaba en el barrio. Pero me hacía falta algo. Y bueno, decidí descomponer estas piezas en individuales como están en esta pieza y llevarlas al espacio público con técnicas como la serigrafía y el encolado, mediante una acción de calle que buscaba devolver la experiencia al territorio. Creo que es importante, tengo la sensación de que muchas veces los fotógrafos nos llevamos las cosas de los sitios y luego no dejamos nada a cambio. No es siempre, pero a veces pasa. Y bueno, yo tenía ganas, tengo ganas siempre como de volver algo y decidí llevar estas imágenes que las había tomado de la gente en la calle a la calle. Vamos a ver un poco todo el proyecto. Estas son las imágenes sueltas de los vecinos del Raval. De los objetos del Raval. Muy importante este objeto del Raval. Es el cocinero que está ahí en la calle hospital. Los turistas que pasean por el Raval. De las y los habitantes del Raval. La pieza es esta y está formada, como os decía, por fotos pequeñas de 11 por 15 que están separadas pero unidas entre sí y que forman esta imagen que desde lejos no entiendes muy bien lo que está pasando, pero cuando te acercas descubres que son orejas, todas son orejas. Orejas de la gente del Raval. Que se guardan en guardaorejas. Y que luego van a la calle. Al espacio público. Bueno, explicar experiencias, comunicar ideas, reflexionar, ofrecer narraciones a través de las imágenes es el objeto, entre otros, de un proyecto visual. La elección y el uso de la técnica fotográfica en blanco y negro como vía para la comunicación de los proyectos que yo he realizado va más allá de la técnica misma. O sea, es algo más. Es una decisión fundamental para la elaboración de un alfabeto propio. Para expresar las ideas y conceptos. En cuanto al uso del sonido y de, bueno, sobre todo el sonido, afirmo que trabajar con otros medios facilita la comunicación, alimenta el lenguaje y permite la difusión e interpretación. Y aunque abramos bien los ojos y afinemos mucho el oído, el discurso visual será fluido solamente cuando lo explicado y lo observado cree pensamiento. No olvidemos hoy que nuestra vida gira alrededor de las imágenes como nunca. Finalmente, quiero, bueno, respecto a las dudas que se presentan hoy acerca de la fotografía, sobre las teorías, etcétera, he escrito un pequeño texto que con esto termino y dice así, la fotografía es imagen, la fotografía es lenguaje y es un silencio que resuena y te hace vibrar. La fotografía es magia, además es argumento y también es estética, es bella. Con la fotografía construyes y te elevas, la fotografía es inmensa. Las series fotográficas pueden ser una manifestación de trabajo profundo y sugerente de un autor que elabora un lenguaje fotográfico propio a través de la metáfora. La línea creativa de un proyecto apoyada por un preciso y delicado proceso técnico nos transporta a una conclusión sensible y poética. El lenguaje y los medios potencian la propuesta temática, que puede estar alimentada por referencias literarias y bibliográficas para construir un completo relato visual con formas inéditas para mirar al horizonte inmenso. Gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu presentación. Bueno, el turno de los asistentes y asistentes que estamos aquí. Tenemos ahora nosotros la palabra, si queremos usarla. En cualquier caso, a mí me parece que no, que es como muy evidente, ¿no? Como están planteadas las dos presentaciones de hoy. En un caso es el continente, es la cáscara, son los edificios, la estructura urbana con una visión muy descriptiva, muy neutra. Por otro lado, pues la gente que vive en estos tejidos urbanos. Yo no tengo mucho que decir. Prefiero que lo digáis vosotras y vosotros. O sí, que tengo que decir, pero prefiero callarme. No calles, no calles. A mí, bueno, de entrada lo que me gustaría es subrayar de nuevo lo que he dicho antes. Qué interesante que se resuma en tres cuartos de hora, o cuarenta minutos, ¿no? Cada una de vosotras haya resumido casi toda una carrera, ¿no? Toda una... Bastante parte de vuestra carrera. Ahora que ya lo habéis hecho, que... ¿Qué? O sea, por ejemplo, las expectativas que teníais con respecto a la presentación de vuestro trabajo, ahora que lo tenéis a las espaldas, ¿no? ¿Qué decís al respecto? ¿Tenéis la sensación de que os habéis podido... de que dicen lo suficiente estas fotografías? ¿Quedaría algo pendiente? Por mi parte no, Manolo. Yo creo que... Al micro, al micro. Perdona, al micro. Le vas a abrir tú. Ah, que me acerques. Sí, exacto. Perdón. No, creo que he contado lo que quería contar. No sé si bien o mal. En algunos momentos seguramente me he equivocado y me he olvidado de decir cosas, pero básicamente creo que se han cumplido mis expectativas. no sé si aburrido. No, 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 yo creo que no. Yo creo que no. Sí. Espera, el micrófono. No, 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 no. Seguro que sí. Usáis unas cámaras, usáis un sistema… Me estoy perdiendo. Que usáis toda una metodología que se usa antes de empezar todo un programa. Y cada una de vosotras habéis contado esto. Y a veces igual no se piensa en esto, se olvida. O pensamos que los fotógrafos o los que trabajan con este tipo de materiales no usan nada, solo usan el pensamiento. Es decir, hay todo un trabajo técnico que a veces queda ignorado. Incluso vemos a veces posiciones en que notas que no ha habido un trabajo técnico anterior. Y que solo ha habido trabajo conceptual. Y a veces las imágenes no se adecúan al trabajo conceptual. Es decir, que la distancia entre el concepto y el resultado es muy grande. Y en vuestro caso, yo pienso que el trabajo técnico, el trabajo de conocimiento del medio, es muy brillante. Pero los dos, de distintos modos, habéis explicado que este trabajo existe anteriormente. Es previo y que tiene que existir. Sí, a mí me parecía interesante contar todo lo que hay después de recibir un encargo. O sea, todo lo que tienes que poner en marcha en tu cabeza para enfocarlo. Porque te dicen, fotografía esto, fotografía el ensanche, cuenta el ensanche. Y te dices, bueno, cuento el ensanche como lo cuento, ¿no? Tengo que empezar a pensar qué es lo que me parece básico. Y a partir de aquí ir elaborando todo un método de trabajo y tal. Y también me parece, como dices, que es importante pensar en los recursos fotográficos, ¿no? Las cámaras, el trípode, las películas que se usan. Y, bueno, creo que sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que también lo está Consuelo. Bueno, yo precisamente la exposición que he hecho ahora no me he centrado mucho en la parte técnica. Me interesa bastante más el lenguaje, las imágenes, el contenido, la profundidad de las temáticas. Pero, por supuesto, cargas equipo, utilizas material y trabajas con la técnica, ¿no? Yo no me refería a la parte técnica. O sea, me refería a toda la parte que hay alrededor de cuando quieres hacer, en tu caso, un proyecto o, en mi caso, realizar un trabajo que tengo que cumplir con algo que me piden, pero que yo me lo tengo que organizar y pensar en todos los aspectos, ¿no? Desde la cámara que voy a utilizar a los pasos que voy a dar, al recorrido, a todo esto. Pero, claro, todo esto es un concepto inicial de la manera de enfocar el trabajo, me parece, pero que incluye todos estos aspectos, ¿no? Sin duda hay que planificar, claro, obviamente. Claro, es el tema este de que muchas veces cuando se habla del estilo en fotografía, por no decir siempre, hablar del estilo en fotografía significa hablar de la técnica fotográfica. Es como imposible separarlo uno de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, a mí tu comentario me parece muy adecuado, además, justo en el momento actual, en el que parece como que la fotografía se está dejando de lado. Yo querría aprovechar incluso para decir lo que está pasando o decirlo públicamente y que quede grabado lo que está pasando, por ejemplo, con los medios públicos de difusión de las fotografías. Es decir, toda esta tendencia espantosa de renunciar a los profesionales en la prensa está clarísimo lo que está pasando y hay que decirlo públicamente y hay que indignarse por ese motivo, ¿no? Es decir, parece como que en la era de la postfotografía la fotografía la puede hacer cualquiera y por lo tanto se le pueda, como dice el Foncuberta, se le pueda encargar a los pizzeros, a los repartidores de pizzas, que mientras van repartiendo pizzas, hagan fotos y las manden por wifi a los diarios. No, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, hacer una declaración pública, pues yo creo que es importante. ¿Había una palabra? A mí me ha parecido, yo no conocía el trabajo de Cochuelo y, bueno, ha sido como, he entendido como una representación de tu manera de hacer de diversas formas. En cambio, el de Rosa, eso es un trabajo que me ha sorprendido que dijeras que era su vida, porque el trabajo de su vida, ¿por qué no? Porque precisamente Rosa ha hecho cosas muy distintas. Lo que es muy interesante, me ha parecido de esta, es explicar cómo se hace un encargo, un encargo tan difícil y tan rígido como el que le han pedido. Y la seriedad con lo que le ha hecho, pero si solo nos fijamos en esto, parece que sea un personaje absolutamente frío y que no tiene nada que ver con lo que es la fotografía de Rosa en muchos otros aspectos. Y esto, bueno, lo quería, por si acaso alguien no lo, me parece que todos lo conocéis, pero por si alguien no lo conocía, es muy frío decir que su carrera profesional ha sido esta presentación. Esta presentación ha sido una manera modélica de responder a una serie de encargos difíciles. Sí, además, dando siempre vueltas en torno al mismo asunto que es Barcelona, que es nuestra ciudad. Y, bueno, sí, 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 efectivamente, no lo puedo... Sí, te traen el micrófono. Gracias. A Consuelo, quería saber cómo te sitúas en la calle para fotografiar. Cómo es tu relación con la gente, por ejemplo, las orejas, si has pedido, claro, a los dueños de las orejas para fotografiar. Y, bueno, me gustaría entender cómo tú, Consuelo, te sientes en la calle y cómo te relacionas con la gente. Bueno, la calle es pura emoción para mí, desde luego. Yo, como decía Joan Colón, yo hago la calle. Bueno, sí, es muy emocionante. Yo salgo y no paro de observar. A mí me cuesta conectarme al móvil en la calle. Yo estoy mirando todo lo que está pasando. Y, bueno, generalmente intento, intento, no sé si siempre lo consigo, ser discreta, no molestar a la gente, no... O sea, intentar hacerte invisible, ¿no? Y así he conseguido algunas de las imágenes que habéis visto. La gente no te ve a veces. Pero otras veces sí, y bueno, no pasa nada, ¿no? Siempre con respeto, por supuesto, y nunca tampoco intentando agredir a nadie con la cámara. No me gusta nada. De hecho, no voy nada de fotógrafa. No voy con grandes equipos. Al contrario, siempre llevo... Cuando hice lo del Raval, fue cuando más compleja iba, porque llevaba sonido, micrófono, pero generalmente intento eso, ir con una cámara, con una lente muy simple y en una bolsa que no se note la cámara. De hecho, cuando salgo los objetivos, todo el mundo dice, llevabas eso ahí, pues sí, eso es lo que llevo en la bolsa, ¿no? Y luego, bueno, el tema de las orejas, pues sí, fue muy divertido. Fue muy divertido porque, como os decía, pues tenía como ganas de buscar otro, ¿sabes? Como buscar otras maneras de expresar a la gente del barrio, ¿no? Y no sé, y de repente, claro, con el tema del sonido que estaba empeñada, y es lo que me emociona también mucho del Raval, porque el Raval tiene un sonido muy especial. Y de hecho, muchas fotos de las que yo he hecho, las he hecho después de que algo pasa. Me giro y hay una foto en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer orejas, y al hacer las orejas, pues, directa, ahí sí fui muy directa. O sea, además iba a mirar, me iba acercando así, mirando la oreja a ver qué tal, porque, claro, había orejas más interesantes que otras, había orejas, eso la chica que lleva el pendiente, es que es fabulosa. Y, bueno, y así, ¿no? Y, bueno, y les pedía el favor, oiga, por favor, ¿me puede dejar hacerle una foto? Y todo el mundo me decía, vale. Y yo decía, no, pues, ¿qué? De la oreja. Y todo el mundo decía, vale. Estaban todos muy contentos de que les fotografía la oreja. Sí, 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 fue muy bien, la verdad fue muy bien. ¿Y por qué la oreja? Y no la boca, la nariz, los ojos. Sí, porque por el tema, porque, bueno, fue así como que me llegó por el tema del sonido, ¿no? Porque como trabajo el Raval a través del sonido también, pues eso, me pareció que la oreja era un elemento interesante y descubrí lo diferentes que son las orejas del mundo entero. Por favor. Sí, hay una cosa que… ¿Hay alguna pregunta, quizá? Hay una cosa que a mí me estaba yo pensando. Los grandes trabajos que hay en la historia de la fotografía que documentan cosas, ¿no? Que sé, por ejemplo, Lewis Hine, ¿no? Con toda su serie de gente que entra por Ellis Island pues a partir del finales del XIX y hasta 1920, veintitantos, ¿no? Todas las corrientes de inmigración en los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos necesita mano de obra entonces pues llegan de Centro Europa, italianos, etcétera, ¿no? Todo eso es un trabajo que está suficientemente explicado en los libros de historia. Pero, por ejemplo, el trabajo vuestro, yo estaba pensando de los dos, ¿no? De las dos maneras, ¿no? El tuyo sería el social landscape, ¿no? Algo así como el paisaje social y el tuyo sería el paisaje urbano. ¿Cuál es de los dos cuál se explica mejor en sí mismo? Quizá el de Rosa no necesita de tanto texto de acompañamiento y en cambio el de Consuelo sí que necesitaría de una documentación accesoria en la que yo creo que habría que pensar si este trabajo se deposita en un sitio que es una cosa que la tenía yo aquí apuntada, ¿no? Que me parece que es un problema serio el hecho de que, por ejemplo, tú hayas hecho un trabajo el del 82, el de Champla Monumental ahora vayas al ayuntamiento que fue tu cliente a rescatar esas piezas y no las encuentres. Resulta que una disposición determinada de fotografías que se depositó allí esto en el caso del FAT, por ejemplo, ha pasado. En el FAT hay mucho material que con la mudanza desde ahí arriba donde estaban en Plaza Molina, aquí abajo ha desaparecido todo ese material que estaba depositado. Entonces, resulta que nuestra época tan preocupada con el tema del archivo, la conservación, las bibliotecas, etcétera, etcétera y resulta que este material no está realmente. Entonces, ahora que esto queda grabado en Internet y se va a poder consultar, bueno, yo creo que estas cuestiones ya cuando tenemos veinte, treinta, cuarenta años de experiencia en nuestras espaldas y se ha ido acumulando trabajo nos empiezan a preocupar, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué queda, no? Espera, espera, un micro. Se lo oye muy bien, ¿eh? Los trabajos puramente profesionales que tienen un tiempo de vida y luego se muere y esto, a guardarlo, pues no lo sabes. No lo sabes. Las empresas, las instituciones cambian de espacios, cambian de sitios y si no son cosas extremadamente interesantes se pierden por el camino. Es normal, no es normal. No sé si es normal o no, pero pasa. No estamos hablando de... Yo me lo pregunto. No estamos hablando... Y ahora no me cargo a Rosa porque Rosa y yo ya sabes cómo... No, 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 espérate, espérate, calla. No, 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 me refiero que este trabajo fue un trabajo, el primero, este que no se encuentra nada, fue un trabajo de encargo, un trabajo profesional, se hizo todo lo mejor que se pudo, se entregó todo el material a la institución, cobramos y aquí se ha acabado. A ver si me explico, ¿no? Ella ha intentado rescatarlo para explicar uno de los trabajos que hizo. Para enseñar. El esfuerzo, todo la planificación, no son fotografías maravillosas porque no se necesitaba y en aquel momento los medios no ayudaban, pero se hizo el trabajo. Ha desaparecido, mala suerte. No puedo que mala suerte. No. Obviamente, claro. A ver, perdonad un momento. No, no, Patricio, Patricio. Patricio, sí señor, sí señor. A ver, yo quisiera aclarar un punto. No, 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 dejadme acabar, dejadme acabar. Ay, es que llevo... Perdón, perdón un momento. La pública es un problema. Perdón, perdón un momento. El moderador soy yo. ¿Eh? Entonces, permítame... No, 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 perdón, perdón. No, no, yo voy dando palabras porque si no aquí esto es una... En fin, Patricio. Patricio. No, 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 no. La campaña publicitaria lo quería la basura. Pero los organismos públicos que están... Que han encargado aquello y que están haciendo, digamos, una biografía de la ciudad, sea desde el punto de vista arquitectónico, documental, monumental, etcétera, o desde el sociológico, lo que sea, pues tiene una responsabilidad sobre eso. No se puede tratar las cosas de aquella manera y sobre todo aceptarlas como normales. Mira, Patricio, yo lo siento. En los libros, en las bibliotecas. Yo lo siento, no he ido nunca de fotógrafo creativo, siempre he sido trabajando para los demás y yo cuando he realizado una obra la he entregado y ya está. Y si en aquel momento aquello me ha interesado mucho, me he guardado una copia o lo que sea. Pero la otra cosa es las fotografías que yo he hecho que me han gustado. Si aquella entidad lo ha perdido o lo ha extraviado o lo ha quemado, no lo sé, es su responsabilidad, no es la mía. Yo acepto que aquello es un trabajo, se ha entregado y punto. Bueno, esta es la típica postura, la del Joan, que mantienen muchísimos fotógrafos profesionales. Y no me extraña nada. Yo lo que pasa es que le agradezco mucho al Joan que adopte la postura del abogado del diablo porque entonces se genera y se pone encima de la mesa una cuestión muy importante. Hay cosas que se han realizado, se han hecho, se hizo un trabajo, si Rosa se acuerda, y se publicó un libro, ya que el libro se supone que aún existe. Tú y yo tenemos uno, yo creo, de los edificios históricos. Claro, claro, el catálogo del patrimonio. ¿Dónde están aquellos negativos? Aquí los negativos, sí. Los tenemos, los tienes tú. Estos sí. Los que los has entregado, los has entregado a la gente, pues mala suerte. A ver, yo quería aclarar un punto. A ver, perdón, perdón. No, 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 puestos a explicarlo, no, no, perdonad, puestos a explicar el trabajo este, me hubiera encantado rescatarlo, me hubiera encantado. Pero bueno. Si no, tú estás hablando de una postura de resignación, lo cual está muy bien, pero hay que ponerlo encima de la... No, Manolo, mira, yo llevo dos días, el otro día el domingo, que estuvimos con aquella fotógrafa veterana en el... ¿Cómo se llama? Joana Viernes. Ah, sí. Sí, ¿no? La utopía. Muy interesante, bueno, perfecta la señora, impresionante y tal. Pero empezaron los comentarios de siempre, es que yo llevaba años sin estar conectado con la fotografía y veo que se están repitiendo los mismos esquemas. Y es, nos tenemos que juntar, hemos de salvaguardar, no sé qué. Collón, aunque ahora este tema es así, mala suerte. Bueno. No, no, perdona, ya no digo nada más, porque si no... Rosa, es que tenemos un problema de tiempo. No, 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 ya se me tengo que... No, no, yo quería solamente aclarar un punto. Tú has dicho que este trabajo estaba depositado, no estaba depositado, estaba entregado a los clientes. Entonces, cuando yo he querido ahora ver si había algún cuadernito de estos libritos para enseñaros, no, es cuando ha resultado que con los traslados y todo esto, de momento, no se ha localizado. O sea, era una colección muy grande de libritos, de libritos manuales fabricados uno a uno por mí, con todos los acordeones dentro. Estoy segura de que esto no se ha perdido, pero no está localizado. Lo que sí he depositado son los negativos y los contactos en el archivo del ensanche, donde estuve viéndolo cuando preparaba, porque pensé que a lo mejor ellos tenían alguno de estos cuadernitos. Y está, debo decir que está absolutamente preservado, guardado todo, los contactos, los negativos, papeles de PH. ¿Eh? Eso no me lo había dicho. Eso has dicho. No, pero esto es otra cosa, porque estábamos hablando de los libros y yo hablo ahora de lo que era, bueno, los negativos y sus contactos. Lo demás, los libros se entregaron al cliente, no se depositan en ningún sitio, se entregaron al cliente, como dice Juan, nos los pagaron y ellos eran los responsables de su salvaguarda. Y creo que creo que era un trabajo interesante, creo que era un trabajo interesante, pero los negativos existen en cualquier caso. ¿Pero es un cliente que tiene la cantidad de adhesión o la cantidad de adhesión? Sí, claro, sí. No, 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 yo no digo que no la tenga. Es que, de hecho, permíteme, permíteme. Yo no quería aclarar que yo no lo había depositado. Permíteme que diga una cosa, hay una cuestión aquí que es muy importante, se distingue entre la mera fotografía y la fotografía como, digamos, documento, sí, sí. No, como hay una distinción legal y cuando, es decir, la que no es mera fotografía, la que no es mera fotografía, el autor o la autora tiene la propiedad intelectual y tiene un tratamiento en la ley de la propiedad intelectual distinto. Y el cliente, por lo tanto, está obligado a conservar eso de una determinada manera. Y lo digo ya, incluso desde el punto de vista legal y la ignorancia de todas estas cuestiones incluso la sufren o la padecen estos organismos. Y es un poco por lo que Patricio tiene absolutamente toda la razón. Es decir, no sabemos la importancia que tiene en un determinado momento ahora una fotografía porque no sabemos qué importancia va a tener dentro de 20, 30, 50, 70 años. Tarradellas aparecía en las fotografías en los años 30 en la Generalitat en la época de la República aparece en el fondo como un pequeño personaje de segunda o de tercera categoría y quién podía saber en los años 30 que en el 70 y tantos volvería Josep Tarradellas. No sé si me estoy explicando es un ejemplo muy sencillo de entender. En cualquier caso desde el fondo de la sala la organización de la Virreina dice que hay que plegar muchísimas gracias les esperamos de nuevo el 31 de mayo en la sexta sesión. Gracias. 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 Gracias.